Evangelio de hoy, martes 2 de octubre de 2018 Primera lectura, lectura del libro de Job Job abrió la boca y maldijo su día diciendo Muera el día que nací, la noche que dijo Se ha concebido un varón ¿Por qué al salir del vientre no morí o perecí al salir de las entrañas? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me dieron de comer? Ahora dormiría tranquilo, descansaría en paz Lo mismo que los reyes de la tierra que se alzan mausoleos O como los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios Ahora sería un aborto enterrado Una criatura que no llegó a ver la luz Allí acaba el tumulto de los malvados Allí reposan los que están rendidos Porque dio luz a un desgraciado y vida al que la pasa en amargura Al que ansía la muerte que no llega Y escarba buscándola más que un tesoro Al que se alegraría ante la tumba Y gozaría al recibir sepultura Al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró la salida Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Llegué hasta ti mi súplica Señor Señor Dios mío De día te pido auxilio De noche grito en tu presencia Llegué hasta ti mi súplica Inclina tu oído a mi clamor Llegué hasta ti mi súplica Señor Porque mi alma está colmada de desdichas Y mi vida está al borde del abismo Y me cuentan con los que bajan a la fosa Soy como un inválido Llegué hasta ti mi súplica Señor Tengo mi cama entre los muertos Como los caídos que yacen en el sepulcro De los cuales ya no guardas memoria Porque fueron arrancados de tu mano Llegué hasta ti mi súplica Señor Me has colocado en la hondo de la fosa En las tinieblas del fondo Tu cólera pesa sobre mí Me echas encima todas tus olas Llegué hasta ti mi súplica Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén Y envió mensajeros por delante De camino entraron en una aldea de Samaria Para prepararle alojamiento Pero no lo recibieron Porque se dirigía a Jerusalén Al ver esto Santiago y Juan Discípulos suyos le preguntaron Señor ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo Que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó Y se marcharon a otra aldea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Padre bueno ¿Qué fácilmente juzgamos a los demás En vez de estar más alerta Sobre nuestro propio comportamiento? Por eso Nosotros si queremos recibirte hoy en nuestro corazón Sabemos que tu presencia en nuestra vida Logrará cambiar las actitudes negativas Que nos alejan de la santidad Ven Señor Jesús Transforma nuestras debilidades En fuerza de amor Querida y amada comunidad De oraciones en video Podemos llamar a este pasaje El evangelio del perdón sincero Cristo manda a sus apóstoles A prepararle el camino Para avisar a la gente De ese pueblo que iba a parar ahí Pero las personas de Samaria En lugar de descubrir a Cristo Entre un grupo de viajeros Solo se fijaron en que tenían la intención De ir a Jerusalén En ese tiempo los samaritanos No se hablaban con los demás judíos Que bajaban a Jerusalén ¡Qué ofensa para Cristo! Por eso los apóstoles le preguntan Si quieren que pidan Que les caiga fuego del cielo Esta propuesta de los apóstoles Molestó más a Cristo Que a la ofensa recibida por el pueblo ¿Acaso no vino Cristo a predicar el perdón? ¿No vino Cristo a morir por amor A toda la gente de ayer De hoy Y de siempre Para salvarnos Para llevarnos al cielo? ¿Cómo pues iba a permitir Que una pequeña ofensa Mereciera un castigo así de grande? No Y dice el evangelio Que Cristo Los reprendió enérgicamente Por tanto amados hermanos Aprendamos de Cristo a perdonar Pero a perdonar de corazón Sí Nos cuesta Pero si pedimos ayuda a Cristo Nuestro corazón se liberará De un peso enorme Y respirará paz La paz que solo Cristo da A los que se la piden Y luchan por conseguirla Y mantenerla Hoy Perdonaré a todo aquel Que me ofenda A ejemplo de Cristo Que murió en esa cruz Y se ofreció como víctima al Padre Por tanto por los que le iban a amar Como por los que le iban a crucificar Amado Señor Jesucristo Queremos recibirte en nuestro interior Con sencillez Con apertura y humildad Nos ponemos de rodillas ante ti Y te decimos que aceptamos tu reino Queremos configurar toda nuestra vida Con tu evangelio Queremos cambiar nuestros criterios Nuestras reacciones altaneras Para que todo lo hagamos por amor Queremos saber agradecer y valorar A tantas y tantas personas santas Que has puesto en nuestro camino Danos tu gracia amado Padre Para que todo esto sea posible Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte a ti Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues evangelio quiere decir Buenas noticias El Señor nos manda a enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares